La luna aunque esta sondera Ya no he vuelto a ver esos ojitos lindos Ya no he vuelto a ver esos ojitos lindos Que iluminan mi amor y dan luz a mi vida Que iluminan mi amor y dan luz a mi vida ¿Quién me robó tu amor? ¿Quién tiene tus besos? ¿Quién me robó tu amor? ¿Quién tiene tus besos? Sufre mi corazón por no estar contigo Sufre mi corazón por tu amor ¿Qué borqueta? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Gracias por ver el video Ya no he vuelto a ver esos ojitos lindos Ya no he vuelto a ver esos ojitos lindos Que ilumina mi amor y da luz a mi vida Que ilumina mi amor y da luz a mi vida ¿Quién me robó tu amor? ¿Quién tiene tus besos? ¿Quién me robó tu amor? ¿Quién tiene tus besos? Sufre mi corazón por no estar contigo Sufre mi corazón por tu amor ¡Esto sí que es cumbia! ¡Esto sí que es cumbia! Ya no he vuelto a ver esos ojitos lindos Ya no he vuelto a ver esos ojitos lindos Que ilumina mi amor y da luz a mi vida Que ilumina mi amor y da luz a mi vida ¿Quién me robó tu amor? ¿Quién me robó tu amor? ¿Quién tiene tus besos? ¿Quién me robó tu amor? ¿Quién tiene tus besos? Sufre mi corazón por no estar contigo Sufre mi corazón por tu amor Por tu amor Sufre mi corazón por tu amor